hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta cubana frijoles blancos con spam o potaje de frijoles blancos con spam lo primero que vamos a hacer yo dejé por más de seis horas los frijoles en remojo le eché la mitad de una cucharadita de bicarbonato y lo vamos a poner en la olla de presión con una hojita de laurel de una voz es lo primero que vamos a hacer ok así que esto ya va para nuestra olla de presión esto aparte y ya regresamos nada más que se ablande le pueden echar también un pedacito de tocino yo le voy a echar un pedacito de tocino esto es opcional pero normalmente lleva su spam sólo es pan con un buen sazón antes de ponerlo le puse su pedacito de tocino ok y esto lo vamos a llevar para acá para la olla por una taza de frijol blanco es ella va a aumentar a una taza y cuarto aproximadamente una taza y media cuando esté tanto tiempo así en el agua pues siempre le vamos a poner para una taza dos tazas y media tres de agua así que ya ahora sí ya lo cerramos y empezamos ya a hacer nuestros frijoles 35 a 40 minutos según si se necesita un poquito más le damos un poquito más así que ya regresamos bueno mi gente ya mis frijoles están blandos le estoy salando el aire y qué vamos a hacer vamos a hacer un pochado que al final yo voy a dejar los ingredientes al final del vídeo le voy a poner así como ustedes ven una cucharada de una cucharada de manteca de cerdo porque es lo que se usa allá le voy a poner un poquito de vino seco para después ahora voy a abrir esto que mi esposo me lo va a abrir ok también le vamos a poner puré y miren le vamos a poner un poquito de azúcar esas estilo azúcar que yo le ponga la que venden los chinos que me encanta porque se va como derritiendo suavemente y queda muy rica yo lo cogen para cocinar le vamos a poner un poquito de comino pero esto es al final y un poquito de pimentón así que vamos a ponerlo al fuego para empezar a pochar nuestro sazón tengamos así que vamos a hacer le voy a poner le pueden poner pasta de puré tomate bien cortadito yo lo cogí de este de lata porque me encanta su sabor se queda riquísimo le vamos a poner la sal ya le pongo siempre la sal que lleva la pongo ahí así y lo que vamos a hacer también es poner una cucharadita así de pimentón esto es opcional le vamos a poner el comino media cucharadita y también le vamos a poner el vino seco le vamos a poner un chorrito así de vino seco más o menos unos 60 mililitros 60 gramos a 70 un chorrito vamos vamos a dejar aquí dos minuticos junto con el orégano para ponérselo ya a nuestros frijoles lo que yo voy a hacer es que ahora yo saco esto lo pongo para nuestros frijoles y también lo paso por acá por la sartén aquí mismo lo limpio así un poquito el span y se lo ponemos así en pedazos a nuestros frijoles así que ya regreso lo que yo hago acá mismo yo pongo sin aceite inclusive yo le pongo así el span para que no se me deshaga por eso que no lo hago con el sofrito lo dejamos ahí un rato lo dejamos ahí un rato solo 2-3 minutitos lo miramos y se lo vamos a agregar a nuestro frijoles blanco ok ya la vez que esté así doradito se lo vamos a echar a los frijoles se lo vamos a echar ahí se lo vamos a poner todo ahí y estos frijoles están que para que y miren ahí está vamos a esperar a que cuaje un poquito más le vamos a dar aproximadamente estos frijoles se desbaradaron se desbaradaron que suaves estaban solo con 35 minutos que le di vamos a dejarlo ahí unos 8 minuticos y ya regresamos para ponerlo en nuestra fuente para que vean su terminación en nuestro plato bueno mi gente miren aquí ya la terminación de nuestros frijoles con frijoles blanco potaje blanco con span queda riquísimo ya lo probé y tiene un sabor que para que espero que le haya servido la esta receta que la pongan en práctica y que me comenten se puede comer con pedacitos de pan yo le digo poner pedacitos de pan pero bueno como la receta es potaje de frijoles blanco pues ustedes le ponen sus pedacitos de pan para mojar y comer que queda delicioso desearles a todos un buen día muchas gracias a mi suscriptora a las personas que se están suscribiendo y como siempre digo si dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente